Y lo segundo es que voy a compartirles la pantalla, ¿correcto? Entonces, aquí está. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Y voy a ingresar a base de datos. Disculpenme una advertencia. Si ustedes tienen alguna duda o inquietud, por favor, abran sus micrófonos porque como voy a estar aquí en la capacitación, no voy a poder mirar el chat. ¿Listo? Es lo primero que debo decirles. Entonces, si voy muy rápido, por favor, repite ese paso o alguna cosa que tengan que decir. Entonces, voy a entrar a la opción que dice base de datos e ingreso al micrositio de la biblioteca. En el micrositio de la biblioteca van a encontrar este banner grande y en una parte del banner van a encontrar aquí donde dice, encuentra aquí las bases de datos y libros electrónicos en suscripción. ¿Correcto? Entonces, antes de ingresar allí, quiero, por favor, promocionar este servicio. Debido a la situación actual del país y del mundo, entonces nosotros hemos habilitado un servicio que es el escaneo y distribución de contenidos de los libros físicos de la biblioteca. Eso no se podía hacer porque al poder, al hacerlo, está en el derecho de autor. Entonces, tuvimos que pagar y adquirir una licencia para poder hacer eso. Entonces, los invito a consultar la forma de consultar los libros físicos que hay en la biblioteca y la forma de acceder a esos contenidos para que ustedes tengan en cuenta que también tienen esa opción actualmente. Porque, de todas maneras, recuerden que si el próximo semestre hay algún ingreso a la universidad, va a ser en el modelo de alternancia. No va a ser como lo teníamos antes. Espero que lo tengan presente, por favor. Entonces, aquí está, encuentra las bases de datos. Le voy a hacer clic allí e ingresamos a cada una de las bases de datos. Miren, aquí está. Y, por favor, observen que cada una de ellas tiene un link y tiene un video de ayuda. Un link y un video de ayuda. Lo mismo los libros electrónicos. Un link y un video de ayuda. ¿Correcto? Muy bien. Me voy a devolver acá. Y aquí, donde está el link de acceso, o aquí, por donde dice campus, llegamos al mismo sitio. Simplemente es para que ustedes vean, digamos, cómo llegar. En la parte inferior, aquí, está nuestro nuevo servicio, que es la digitalización de los contenidos. Y aquí va pasando información y por información. Y aquí, en el cuarto botoncito, dice evaluación de las actividades de capacitación. Por favor, le solicito muy respetuosamente que al final de la capacitación, entre por allí y evalúen la capacitación. Y una invitación muy especial, en el tercer botoncito, dice encuesta de satisfacción del usuario. Entren allí y si ustedes lo desean, pueden hacer la evaluación del servicio como tal. Dijimos que en la parte superior podemos acceder por campus. Entonces, vamos a acceder por campus. Yo, pues, ya he estado validada, obviamente, porque al validarme en la capacitación anterior, pues aquí yo ya entro directamente. Ustedes ya saben ingresar a su campus. Valídense, por favor, ingresen. Demos aquí un tiempo, un compás de espera mientras se validan e ingresan al campus. Muy bien. Listo. Entonces, en la parte superior izquierda de la pantalla van a encontrar un cuadrito buscar. Y con este cuadrito ustedes van a poder buscar los libros físicos que hay en la biblioteca. O también pueden hacer clic en las líneas paralelas blancas que hay al lado del cuadrito buscar. Y aquí, en el lado izquierdo, donde dice servicios, está la opción que dice Bibi. Esta que estoy señalando acá. Ustedes ingresan a Bibi y pueden hacer una búsqueda básica o una búsqueda avanzada. O sea, por varias combinaciones ya vamos a explicar muy claramente qué es eso. Y ustedes buscan los libros físicos que tiene la biblioteca. Adicionalmente, cuando tengan algún libro prestado, lo buscan ahí y les va a aparecer la opción de renovar. Por donde buscamos inicialmente, donde están los dibujos de los computadores, te explica claramente cómo hacer esa opción y cómo buscar allí la opción de renovar. Bueno, entonces volvamos a la opción Comunica, que es esta. Aquí donde está la base de datos. Tenemos un compás de espera para que todos estén nuevamente aquí en la opción Comunica. Y en el centro vamos a encontrar este acceso de libros electrónicos. Perdón, acceso a bases de datos. Por favor, tengan presente, primero que todo, este cuadro que les aparece al principio. Y dice, mucha atención, apreciados usuarios. Ingresen a las bases de datos y libros electrónicos con su usuario de campus, TDA, y en el campo de clave introduzca su número de identificación. ¿Cuál es su usuario de campus? Su usuario de campus no es su correo. Es su usuario sin el arroba. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el correo lagudel arroba tda.edu.co o biblioteca arroba tda.edu.co, yo no, mi usuario de campus no va a ser arroba tda completo, arroba tda, sino va a ser lagudel o va a ser biblioteca. Y mi número de identificación, este es mi número de identificación que tengo registrado en el campus, ya sea la cédula, la tarjeta de identidad, la cédula de extranjería, el número único tributario, el que ustedes tengan registrado en el campus. ¿Correcto? Entonces, yo voy a ingresar y voy a colocar mi número de identificación. Vamos a dar un compás de espera para que todos estén allí, por favor. ¿Listo? Y despliego nuevamente. Despliego acá, nuevamente no, despliego las bases de datos. Listo. ¿Cuáles son las bases de datos? Dada que ustedes, la materia se llama compras, algo así, de compras y ventas internacionales. Entonces, aquí vamos a contarles a ustedes cuáles son las bases de datos que les sirven a ustedes específicamente. Están Legiscomics y el arancel. O sea, es la base de datos con las que ustedes se van a identificar claramente. La profesora les hablaba de un link que les va a mandar ella de una capacitación previa que había hecho Dayana sobre Legiscomics. No, ¿por qué? Porque no soy como muy especializada en esa base de datos. Se necesita tener unos conocimientos previos específicos para navegar muy bien en esa base de datos. Y adicionalmente les recomiendo, cuando ustedes lo dispongan, solicitarnos una capacitación con el proveedor específicamente. ¿Listo? Está la base de datos de libros electrónicos que se cohe, el libro, bibliotecnia, ebook 724 y alfa omega cloud, que son bases de datos de libros electrónicos que les pueden servir. Están las bases de datos jurídicas que les pueden servir para alguna consulta específica de alguna norma. Entonces, sin embargo, Legiscomics tiene toda la normatividad específica sobre comercio exterior, ¿correcto? Entonces, y negocios internacionales. Entonces, está Legis Expertum, está Legismóvil, está leyes.info y está Bilex, que son las bases de datos específicas que le pueden dar información a ustedes. No tiene, no me refiero a ella porque es una base de datos que está en demostración. También es jurídica. Ah, Gale también es una base de datos de libros electrónicos que les puede servir a ustedes. Y están las bases de datos multidisciplinarias que son Cengage, Procwebs, EBSCO, SizeDirect, Scopus y Springer. Y las otras bases de datos restantes, sí, son Magisterio, que sí es muy especializada en educación. Y esta base de datos, Harvard, que es la revista Harvard, que les puede servir también en negocios, pero sin embargo, la suscripción de Afiniquito y lo que pueden hallar ahí, y de pronto es, digamos, el archivo de lo que teníamos suscrito. Y esta base de datos, Atos of Visibility, les da acceso a la consulta de Scopus y Springer, específicamente, es un buscador que busca dentro de estas dos bases de datos. Entonces, vamos a referirnos levemente primero a LegisComes, por favor. Antes, ay, Dios mío, señor. A ver. No tengo acceso, no sé por qué. Ahora sí. Bueno, mientras él carga, vamos a ir cargando, vamos a ir cargando la base de datos Arancel también. Ay, Dios mío, bendito esto, por favor. No, no me está cargando, profe. A ver. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿O será volver a entrar? Pues, ¿cómo salir y volver a entrar o qué? Sí, bueno, vamos a mirar el Arancel, ¿listo? Vamos a mirar el Arancel, porque ya me cargó, ¿cierto? Entonces, yo puedo buscar por la subpartida o la descripción del producto específico. Miren que por eso yo les decía que necesita un conocimiento previo de cuál es la subpartida. O puedo buscar aquí, aquí donde dice, vamos a buscar aquí donde dice ver las subpartidas, ¿cierto? La normatividad. Vamos a mirar aquí la normatividad específica. Entonces, aquí está la subpartida. Entonces, aquí dice el capítulo 2, animales vivos. Aquí está despojos de carne. Aquí dice trozos, capítulo 2, despojos de carne. O sea, es como una normatividad nueva. Aquí dice capítulo 4, leyes o productos lácteos. Entonces, envases con contenido neto inferior o igual a 2.5 kilogramos. En envases de contenido neto inferior a tal, con un contenido de materia específica. En envases de contenido inferior a tal, a tal. O sea, miren que necesita la consulta de la subpartida específica. Entonces, vamos a mirar esto que son los 10 numeritos. En envases de contenido neto inferior o igual, estamos hablando de gránulos y demás de forma sólida. De la leche en polvo. Leche y productos lácteos, huevos de ave, etc. En envases con contenido inferior, lo demás, polvo, gránulos. Entonces, vamos a entrar aquí a esta primera. Me entra el arancel, no me entró acá. Ay, pobre, lo que no era. Bendito sea Dios. Ah, bueno, aquí ya entré. Entonces, miren que aquí está toda la descripción específica sobre el capítulo, subcapítulo y el leche, nata, crema, concentrados, etc. Específicamente de la subpartida, las notas legales, los impuestos que aplican a esta subpartida específica y cómo sería la negociación con cada uno de estos tratados libres de comercio. ¿Sí? Y cuáles serían los requisitos de importación, de exportación, los índices del producto y las normas relacionadas. Bueno, entonces vamos a hacerle caso a la profe. Voy a salirme y volverme a entrar a ver si me ingresa a Legis Comics. No, profe. No te preocupes, digamos, entonces con las otras que nos vas ya ahorita y miremos, esperemos si se arregla y si no, pues. Ya ellos con la... Listo, miramos, miramos al final. Sí, a ver, pues. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con los libros electrónicos porque nos demoramos un poquitico más en las otras bases de datos, en las multidisciplinarias. Entonces, vamos a empezar con los libros electrónicos, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar con el libro. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar, buscamos filtrar, buscamos por la misma palabra, profesora, sistema monetario internacional o colocamos simplemente sistema monetario. No, podemos seguir con el sistema monetario internacional, que es lo que estamos viendo ahora en la clase. No, 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 no lo había escrito mal antes. Sistema monetario internacional. Vamos a hacer la búsqueda por sistema monetario internacional. En el libro, que es la base de datos más grande de libros electrónicos. Entonces, vamos a hacer un filtro en el lado izquierdo. Dice, vamos a hacer ese filtro. Vamos a decirle por libro, por tesis, por revista, por artículo. Entonces, vamos a decirle que nos busque un libro. Por idioma, tiene tres idiomas o cuatro idiomas, que es inglés, catalán, portugués. Entonces, no le vamos a hacer ningún filtro. También tiene irlandés, qué emoción. Por año de publicación, vamos a colocar años recientes. Entonces, vamos a colocar año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Listo. Y en la materia vamos a colocar. Vamos a agregar más categorías. Y en la materia vamos a colocar economía. Sí. Entonces, vamos a la parte superior y me está diciendo que tengo cinco libros específicamente con todos esos filtros que hicimos. Economía social, crisis de reestructuración, sistemas, finanzas, guía práctica, integración. Vamos a mirar aquí las finanzas solidarias, por decir de alguna manera, pero no es específicamente el tema que estamos buscando, pero es para mostrarles a ustedes cómo funciona la base de datos. Entonces, aquí está leer en línea, obtener la cita. Está de una vez la cita en APA, en APA 7, que es la última. Y puedo descargar la cita, ¿cierto? Puedo agregar a mi estantería y puedo descargar y aquí hay unas instrucciones para descargar. No le hago siguiente porque este es mi equipo de trabajo real. Y en el equipo de trabajo real yo no puedo descargar programas. Ustedes sí pueden hacer siguiente, siguiente, para poder descargar el libro. Les advierto que no le descarga completo, sino hasta cierto número de páginas. ¿Correcto? Muy bien. Está el resumen y pueden ingresar y navegar dentro del libro. Aquí mirando, por ejemplo, por un capital manos del pueblo, acerca de los autores, conclusiones de este caso, el fondo Fidesmaid, la economía social solidaria uruguaya, la experiencia de financiamiento para una comida solidaria y responsable. Voy a entrar a ese capítulo y me permite descargar, pues, por capítulos. Aquí está. Puedo seguir navegando en los capítulos y puedo mirar acá. Aquí están las opciones de agregar el marcador, agregar una nota, un sombreado, hacer la referencia a bibliográfico, hacer un resumen, etcétera. Mire que me va diciendo, me remite a Wikipedia, un diccionario si no comprendo una palabra, la biografía de los actores y también hay una referencia a YouTube, si la hay. Y luego aquí me da más opciones, ¿sí? Entonces, añadir una nota, etcétera, unos sombreados y unos marcadores. Entonces, está exactamente toda la información que yo requiero sobre el libro y puedo leerlo. Muy bien. Voy a ir a una búsqueda avanzada y en la búsqueda avanzada puedo agregar un filtro y puedo colocar la palabra, lo que lo contiene. Entonces, sistema monetario internacional, ¿cierto? Y le puedo agregar otra palabra, le puedo colocar, por ejemplo, globalización. ¿Qué fue lo que hay? Globalización. Que fue lo que buscamos con la profe. Hace rato y lo buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? La cooperación internacional y la globalización. Me dice que hay 46 textos. Las fuentes del derecho internacional, la globalización, globalización de la agricultura. Hay más sobre globalización que específicamente sobre el sistema monetario internacional. Listo. Y aquí están unos temas relacionados. Economía, política social. Y ustedes pueden ir directamente a finanzas internacionales. Pueden ir, vamos a hacerle que a finanzas internacionales. Globalización financiera e integración monetaria. Este puede ser el libro. ¿Sí? Les puede servir esa autoridad, crisis y reforma monetaria. Miren que ese era el tema. Entonces, ahí pueden mirar los dos temas. Y pueden agregar otro filtro aquí si lo requieren. Entonces, esta es la búsqueda en el libro. ¿Correcto? Está ECOE que tiene una búsqueda similar a el libro. Porque sacamos el libro de e-book 724 y lo mandamos para ECOE. Para el libro. Y aquí me dice títulos adquiridos. Y aquí está todo el listado. Libros que yo tengo en ECOE que están en el libro. Todos los libros que suscribí, aquí están. ¿Sí? La ventaja de aquí es que usted puede descargar. Y puede descargar hasta ciertas páginas. Y es multiusuario, ¿cierto? Mientras que en e-book 724 eran monousuario. Máximo dos usuarios en libro. Entonces, este es esto. Bueno, vamos a bibliotecnia. Y en bibliotecnia tenemos un catálogo de 272 libros. Y tenemos aquí unas temáticas. Entonces, podemos filtrar por la temática que nos interesa, que puede ser administración o puede ser economía. Y aquí está el libro. Entonces, vamos a mirar aquí moneda, banca y mercados financieros, que puede ser un libro muy parecido, el que nos puede servir. Y aquí está el PDF del libro. Lo descargo para leerlo. Y empiezo a leer el libro. Le puedo hacer clic aquí y desplegar las páginas. Ir adelantando, mirando, ¿cierto? Las páginas, etcétera. O puedo mirar desde aquí. Siguiente. Voy a decirle aquí, mira todo de herramientas. Es decir, a la primera página. Girar a la izquierda. Girar a la derecha. La herramienta. Propiedades de mano. ¿Cierto? Aquí me da una opción para subrayar. Aquí una opción para volverlo grande. ¿Cierto? Y aquí está la opción de ir a mi estantería. O sea, grabarlo. ¿Listo? Para grabarlo, aquí, en donde está esto, puedo sacar mi cuenta personal. Lo mismo en el libro y lo mismo en todas las bases de datos. Puede sacar su cuenta personal. La cuenta personal la puede sacar con cualquier usuario de correo electrónico. Y le agrega una clave cualquiera, ¿sí? Por seguridad. Que todas las bases de datos tienen. Si saca una cuenta en una base de datos, eso va a replicar en todas las bases de datos. No. En cada base de datos tiene que sacar la cuenta personal. Puede usar la misma cuenta para todas las bases de datos. O puede usar una diferente para cada base de datos. Pero cada base de datos requiere sacar su cuenta personal. ¿Correcto? Entonces, puedo avanzar. Perdón. ¿Dónde está avanzar aquí? Ah, acá. Abajo. Puedo avanzar, avanzar. Ir a avanzar así. O ir a la siguiente página acá. La siguiente página acá. O puedo bajar aquí e ir directamente, por ejemplo, a esta página. ¿Sí? Como quiera. De esa manera. ¿Cierto? Puedo agrandarlo. Puedo hacerlo pequeño. Bueno, estos libros tienen un usuario en línea. O sea, que si yo voy a consultar un libro y me dice, no, está disponible, simplemente espero para que la otra persona pueda acceder a esa base de datos. Tengo esta que se llama Gale, que tiene 54 títulos. Y le voy a hacer clic aquí donde dice e-books. Y tengo los accesos de los libros que tengo suscritos. Los que nos sirven a nosotros son específicamente estos que son de negocios. Entonces, vamos a hacerle clic a este que dice, ah, no, es verdad que no tenía acceso. Bueno, yo anoté allí porque no tenía acceso. Permítame, por favor, yo miro acá. Springer y Gale Virtual References Language. O sea, este debe tener acceso. ¿Correcto? Entonces, el libro lo pueden mirar, lo pueden descargar, etcétera. Educación 8. Vamos a ver si tengo acceso a este. Tampoco. Muy bien. Pero es más o menos funciona igual que los otros. Tengo que escribir al respecto para poder tener el acceso. Bueno, acá tengo estos libros que son e-books 724. Y los libros también pueden ser monounsuarios. ¿Cómo puedo consultar? Puedo escribir aquí y buscar mi tema. O puedo ir a la parte izquierda y hacer clic en la E, donde dice. Editoriales. Entonces, aquí donde dice Editoriales, tengo estas editoriales que son Senguéis, Ediciones de la U, Legis, Manual Moderno y Magrao Gil. ¿Cómo me doy cuenta cuáles libros tengo? Le hago clic acá. Despliego los títulos de los libros y si quiero verlo, le hago clic acá. Entonces, teoría del interés. Vamos a hacer aquí en Senguéis. Vamos a buscar economía. Sí. Entonces, economía colombiana, economía... No, 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 no. Vamos a mirar a ver si de pronto hay algo con moneda. ¿Sí? No. Vamos a mirar a ver si hay algo con... No. Busquemos economía. Busquemos economía porque al parecer no hay. Listo. Entonces, vamos a decidir acá economía simplemente. A ver qué me despliega. Y tengo estos tres. Entonces, vamos a mirar este que dice Negocios Globales, que es lo que más se aproxima de ustedes. Entonces, vamos a hacerle clic. Me llevo de una vez a la página de contenido. Sí, vamos a hacerlo desde la carátula. Sí. Y entonces... Bueno, no me sale la carátula. Entonces, aquí digo acercar, alejar, seleccionar, vista doble de la página. Sí, sí, sí está disponible la carátula. Pero no me da. Bueno, entonces, voy a ir aquí. Puedo acá herramientas, la despliego. Y me sale la portada. Sí, la portada de la que no está disponible. Portadilla, ¿cierto? La parte legal. Contenido breve. Contenido. Me sacó. No me quiere dar. Bueno. Listo. Pero vamos entonces a devolvernos aquí. Vamos a ver si este me navega acá. Acá sí me navegó. Entonces, tengo la oportunidad de hacer todas esas, digamos, búsquedas dentro del libro. ¿Cierto? Puedo enseñar un área de trabajo. O puedo, mire, que aquí en la parte inferior me da la posibilidad de correr directamente a las páginas. ¿Listo? También lo mismo, es monosuario, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a devolvernos. Y vamos a entrar mejor. Entonces, vamos a hacerle clic acá. Bueno, mientras él le habla, está buscando e-books, vamos a abrir Alphomega Cloud. Alphomega Cloud les puede servir, pero tiene sobre todo muchos libros de educación y de la parte de sistemas. Pero ustedes pueden filtrar directamente aquí por categoría, administración, computación, interés general, mercado y publicidad, metodología de la investigación o filtrar por las subcategorías. Entonces, pueden buscar las subcategorías y ir hasta acá, hasta el final. Entonces, seguridad informática, matemáticas, métodos de estudio. O sea, mire que hay cosas que no están relacionadas directamente con su, con esta materia específicamente, les puede servir en algún momento, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar acá específicamente, miren por ejemplo esto que se llama método de estudio, es muy interesante para mí. Entonces, leer, ¿sí? Y acá pueden, lo pueden leer en la nube, ¿cierto? Y pueden mirar acá, vamos a leer el libro, lo está cargando. No sé si el 727 ya cargó, ¿no? Bienvenido, cómo utilizar el lector, ¿cierto? Y aquí le da la explicación de cómo utilizarlo. Aquí también pueden pasar las páginas, ¿cierto? Etcétera. Y vamos a hacerle acá, vamos a leer. Lo pueden empequeñecer, lo pueden engrandar, pueden escuchar. Aquí pueden ajustar la página, la configuración, la tabla de contenido, pueden buscar dentro del libro. Y aquí ver las minutas de las páginas, pueden mirarlas completamente, cómo leerlo. Y mire que al principio le decía usted cómo buscar dentro de la base de datos. Cada una de las bases de datos también tienen una guía de cómo buscar en las bases de datos. Vamos a McGraw-Hill. Y McGraw-Hill también te da eso. Vamos a colocar aquí economía, ¿cierto? Y economía internacional. Vamos a decirle aquí a ver si nos encuentra algo de economía internacional. No. Entonces, es preferible buscar el listado para no perdernos. Negocios internacionales. Vamos a hacerle clic a negocios internacionales. Y mire que nos permite alejar, acercar, nos despliega unas herramientas. Vamos al capítulo 11 que dice sistema monetario internacional. Muy interesante. Entonces, lo puedo ir leyendo. Puedo ir pasando de página en página. ¿Cierto? Qué interesante. Etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo acercar, alejar, seleccionar, ver la vista de doble página, etcétera. Muy bien. Ese es Alphomega Club. Book 724 ya lo miramos. Listo. Y estos son los libros electrónicos. Ahora sí, nos vamos a detener. Vamos a mirar a ver si ya tenemos el acceso a Legis Comics. No, no señor. Bueno, vamos a mirar. Ahorita me gusta empezar la base de datos multidisciplinarias por Cengage. Entonces, vamos a hacerle clic a Cengage. Y lo primero que quiero decirles es que esta es una base de datos que tiene 32 bases de datos en sí. Tiene un listado de títulos. ¿Cuáles títulos tengo? Tengo para anclar y tengo unos destacados y notas donde puedo aquí en la parte superior, como les comenté, sacar mi cuenta. Entonces, yo puedo sacar notas, puedo guardar el... Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, lo primero que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Por qué la profesora o el profesor les dice que busquen en las bases de datos? Porque los artículos o los documentos que generalmente están incluidos en las bases de datos permite hacer un filtro por publicaciones académicas y por publicaciones académicas realizadas por pares académicos. ¿Por qué? La profesora hace parte de un grupo de investigación, el cual está investigando sobre el sistema monetario internacional. Detrás de eso hay un financiamiento, hay un trabajo arduo, hay unos grupos de investigación, hay una investigación que dura una revisión de bibliografía, de investigaciones previas. Entonces, generalmente eso lleva a un trabajo arduo, muy amplio, que debe estar ajustado a un cronograma y a una metodología científica. Sí, entonces, cuando la profesora culmina su investigación, lleva esa investigación a X o Y revista, que generalmente puede ser hacer parte de un editor independiente o puede hacer parte de una... Dime, profe. Aló. No, simplemente les mandé, como estabas hablando de las bases de datos, ya les estaba escribiendo aquí por WhatsApp para no interrumpirte, pero les mandé un... El mismo PDF que les compartí a los de la clase anterior sobre cómo identificar una fuente académica, porque me parece muy importante que ellos sepan identificar, como hablábamos ahorita, que por ejemplo la revista Semana no es una fuente académica o Wikipedia. No, es una revista de noticias. Exacto. Para que ellos precisamente sepan cuando en un trabajo o en alguna investigación se les pide que hagan referencias académicas, que sepan efectivamente que para ellos son estas bases de datos, porque ahí se encuentran lo que son realmente fuentes académicas. Entonces les compartí este activo en el chat, pero era para no interrumpirte. Tranquila, mil gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces yo les comentaba que eso hace parte de un engranaje serio, dedicado, tiene un programa, tiene un respaldo económico, etc. Y les decía que generalmente las revistas son o de un editor particular o de un editor que pertenece ya a una institución, a un instituto que se dedica a la investigación o una revista de una universidad prestigiosa a nivel mundial. ¿Listo? Entonces esas revistas generalmente tienen unos reglamentos para publicar, la profesora se interesa publicar en ese reglamento, en esa revista. Ahí dentro de la misma revista hay unos contactos generalmente en física o ahorita ya cada vez estamos volteando más hacia la virtualidad. Virtualmente lo puede encontrar, por eso es muy importante esta lista de títulos que está aquí en esta base de datos. Entonces, cuando el artículo que envía la profesora, que es simplemente un artículo, pero es el resultado final de todo ese engranaje, de toda esa investigación, que a veces puede durar años. Entonces, en el filtro previo, que generalmente puede ser del mismo editor o de un grupo de editores, entonces contáctame a la profesora o al grupo de investigadores y les dicen, estamos interesados en publicar su artículo, necesitamos, muchos editores piden exclusividad, ¿cierto? Necesitamos exclusividad, sí, yo se la doy, etcétera, pero necesitamos que también lo revise un paro. ¿Qué es un paro? Es otra persona en cualquier lugar del mundo, en Estados Unidos, en un país europeo o en un país asiático, que generalmente puede ser China o Japón, que está también investigando sobre el sistema monetario internacional. Entonces, ellos hacen esa investigación, ellos mandan el artículo de la docente a esos pares. Y generalmente la docente ha hecho una investigación previa. Y la docente ha dicho, sí, yo conozco a este investigador, porque la profesora o el investigador ha hecho un estado del arte, ha revisado, y ha dicho, mira, el que más ha escrito es este autor, luego este, luego este, y generalmente los conoce con mucho gusto. Entonces, ese par revisa el artículo y generalmente remite a otras investigaciones y hace algunas observaciones que enriquecen finalmente el artículo final. Por eso es muy importante que sea de estas bases de datos, que sean publicaciones académicas y que sean revisadas por pares, porque las fuentes ya están validadas. Cuando usted entra a una base de datos, perdón, a Google cualquiera, en Google, acuérdese que cualquiera puede subir información a Google, y muchas veces hay documentos que son engañosos, que cogen un pedacito de acá, otro pedacito de más allá, y crean un solo documento, y eso es muy delicado. O sea, que ustedes, si buscan en Google, tienen la obligación de validar fuentes, y es muy delicado. Google, de todas maneras, tiene una parte que se llama Google Académico, pero no todos los artículos están en Google Académico. Generalmente son documentos ya viejos, generalmente hay algunos recientes, que los propios autores han decidido dejarlos open access. ¿Listo? Muy bien. Entonces, es lo primero que tienen que tener en cuenta. Lo segundo es que deben hacer la búsqueda en inglés. ¿Por qué la búsqueda en inglés? Porque la mayor parte de publicaciones a nivel mundial están escritas en inglés. Y generalmente se escribe en inglés, o se escribe en español, y también se escribe en inglés. Entonces, la mayor cantidad, ya le vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio, para que ustedes vean la diferencia de información que hay contenida en inglés y en español. Entonces, vamos a buscar el Sistema Monetario Internacional. Listo, aquí está. Ay, Dios mío. Ay. No me deja. Dios mío, por Dios. Dios mío, por Dios. Dios mío, por Dios mío. Bueno, vamos a entrar, mientras miramos en inglés, vamos a entrar, por favor, a ProQuest y le hacemos... Ay, por Dios, no tengo acceso a ninguna. Bueno, entremos, entremos a EBSCO. EBSCO tiene dos accesos. El primer acceso es un acceso de negocios específicamente. En la parte superior, derecha, sobre la franja azul, yo puedo tener aquí, cambiar la interfaz de usuario. Bueno, ya no me quiere cargar, pero yo puedo aquí buscar búsqueda simple o búsqueda avanzada. Puedo buscar por autor, por información de la compañía. Por ejemplo, quiero buscar Coca-Cola Company. Puedo buscar por perfiles del sector, puedo buscar, por ejemplo, sector agricultor. Puedo buscar videos de negocios. Puedo buscar por el perfil de la compañía, por ejemplo, McDonald's. Y puedo hacer estudios de mercadeo. Entonces, por ejemplo, puedo hacer un estudio de mercadeo de tal o cual país o de tal o cual producto. Entonces, aquí donde dice folder, que es carpeta, puedo sacar mi cuenta personal. Entonces, vamos acá. Vamos a ver si ya me busca en Cengage. ¿Sí? Mientras estamos, digamos acá, vamos a ingresar aquí donde dice EBSCO. Y EBSCO tiene, es la base de datos multidisciplinaria. Tiene 14 bases de datos. Por favor, les recomiendo muy especialmente esta base de datos que especifica para libros electrónicos en inglés. Y tengo esta otra que se llama e-books, colección de EBSCO, que también es de libros electrónicos. ¿Qué hago? Busco dentro del todo y le digo continuar. Listo. Puedo hacer la búsqueda básica aquí. Vamos a ver si aquí ya me buscó. Si me busca. No me funciona. Bendito sea Dios. Y vamos acá. Listo. Entonces, vamos a mirar que acá donde dice carpeta, saco mi cuenta personal. Personal, parte superior derecha de la pantalla, franja verde. ¿Cómo la saco? Con cualquier usuario de correo electrónico. Y acá tengo, en el lado izquierdo, dice depurar los resultados. Entonces, yo puedo filtrar aquí texto completo y publicaciones académicas arbitradas o revisadas por pares, que es lo mismo. Entonces, mire que me dice aquí que tengo información de 1937 a 2020. Y me dice que tengo 513 artículos. ¿Listo? ¿Qué hago yo? Yo no necesito información tan antigua. Entonces, yo puedo filtrar hasta la del año 2015, hasta el año 2020 y tengo 70 artículos. ¿Correcto? Dentro de los 70 artículos, entonces, yo puedo seguir filtrando por publicaciones académicas específicamente y me dará 67. ¿Sí? Esperemos que él me filtre, me busque. Vamos a ver si refrescándolo. No me accede, pero bueno, sigamos acá. Ah, bendito Dios. Bueno, listo. 67. Muy bien. Vamos a mirar y puedo seguir filtrando por materia, por publicación, por editor y por todos estos ítems que hay acá. En el lado derecho me dice que puedo buscar por la empresa y aquí hay una opción que dice relevancia. ¿Qué quiere decir eso? Que primero me pone el más relevante respecto a la información que yo necesito, ¿cierto? Y me dice la más reciente, en el caso tal de que la profesora le diga a ustedes necesito una información más reciente que haya investigaciones sobre el sistema monetario internacional. O me dice por acá la más antigua. ¿Cómo uso yo la más antigua? ¿Cuándo, por ejemplo, yo voy a hacer un estado del arte? ¿O qué han investigado y quién ha investigado sobre el sistema monetario internacional? Entonces, si vemos aquí que está el título, muy interesante este artículo, están los autores, luego me dice que es de septiembre de 2019, luego me dice que es el volumen 52, número tal, de tal, de esta revista que se llama Economía China o en China, algo así, y es de estos dos señores. Listo. Y está en esta base de datos. Esta base de datos, EPSCO, la primera que no pudimos ver, que se llama Asengage, tiene 32 bases de datos y esta tiene, EPSCO tiene 14 bases de datos. Muy bien. Miren que yo tengo aquí un texto HTML y tengo un texto en PDF. Cuando yo le hago clic al PDF, obtengo el PDF en el idioma original y no tengo ninguna otra opción de traducción ni nada, simplemente lo descargo, lo imprimo o por acá pues me hago un marcador. Lo comparto en la nube, lo imprimo, lo mando al correo electrónico, etcétera, lo añado a mi carpeta, lo cito y aquí hago clic en la citación y acá está, APA. ¿Listo? ¿Por qué APA? Porque la universidad usa APA y aquí te da una pequeña descripción y una información sobre APA. ¿Listo? Y por acá me dice exportar y me dice que puedo exportar a EGNOT, PROSAI, REFREDMAYER, REFREDWORD, BITEX, etcétera. ¿Cierto? ¿Qué son los gestores bibliográficos? Los gestores bibliográficos te permiten acumular, guardar referencias bibliográficas. Me dirán, ¿para qué guardar, acumular esas referencias bibliográficas? Sencillamente porque usted está haciendo la investigación sobre X o Y tema y esas referencias bibliográficas le permiten a usted identificar qué, quién, cuándo está investigando sobre tal o cual tema. ¿Correcto? Para eso son esas, y son muy importantes además, por eso. Por acá yo voy a ingresar nueva, acá te da un contenido en el texto, te indica, te da unas opciones adicionales de temas que tienen que ver con el artículo en sí, y te manda, y volvamos otra vez al HTML de ese artículo. Acá te permite leerlo, ¿sí? Y aquí, en estas herramientas, porque no tengo volumen, ¿qué pasó acá? Bueno, él lo lee. Acá en estas herramientas me permite a mí, voy a hacerlo nuevamente. Exacto. Exacto. Y aquí en las herramientas, me permite disminuir, aumentar la velocidad de lectura y cambiar los colores del subrayado. Me permite descargar el audio, mire que aquí me permite hacer. Y además, es una herramienta muy útil para poder que nosotros hagamos repaso de nuestro inglés, de nuestro nivel de inglés. ¿Listo? Muy bien. Únicamente, lee y traduce, aquí está la traducción, ¿cierto? Lee y traduce en HTML, en PDF ni lee ni traduce. Entonces, yo voy a hacer un ejemplo aquí, muy sencillo. Voy a traducir al español. Traduscamos al español. Traducir. ¿Listo? Bueno, en esta traducción, me dice aquí esto muy claramente, y lo dicen todas las bases de datos. Esta traducción ha sido elaborada por un programa de traducción automática y está destinada a dar una idea somera del contenido del artículo original, por lo que no se garantiza la exactitud de la traducción. Use el navegador para imprimir esta traducción, mandada por correo electrónico o grábelo. ¿Listo? ¿Qué le está diciendo muy claramente el artículo, esta nota? Por ejemplo, si usted va a traducir un artículo específico de cosas muy técnicas sobre programación de bases de datos o algo que tenga que ver con computación y temas relacionados, es muy probable que la traducción sea más acercada a la realidad, porque generalmente Java es Java en todos los idiomas y hay términos de inglés que se usan en todos los idiomas para querer determinar determinada cosa o significado en el área de sistemas. Mientras que en el área de las ciencias sociales, depende del uso del lenguaje, depende de muchas cosas la traducción. Entonces, si ustedes usan la traducción preferible, o sea, muy probablemente, probablemente, les va a quedar mal traducido algún término o algún texto específico y pueden entrar en error. ¿Correcto? Entonces, ten mucho cuidado con eso. Entonces, yo voy a regresar a mi artículo original, ¿cierto? Que es este, en el HTML sin la traducción. Aquí está. Lo puedo, miren por favor, en el lado derecho. Lo puedo enviar a la nube, añadir a mi carpeta, acuérdense de la cuenta, imprimir, enviar a mi correo electrónico, lo puedo citar. Aquí está. La norma APA, como les comenté, ¿cierto? Crear la nota, si tengo mi artículo, etcétera, etcétera. Voy a ir a la búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada, aquí yo ya tengo sistema internacional y lo voy a poner con globalizas, 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 creo que es con Z, si no estoy mal. Bien, listo. Por acá puedo hacer otras filtros por base de datos, por año, etcétera. Pero voy a hacerlo así simplemente. Le voy a decir buscar. Entonces, ay, ¿por qué? Busque avanzada. Vamos a hacerlo con Z, a ver si fue lo que me pasó. Texto completo, texto completo, y le voy a decir que me busque. Listo. Ahora sí me salió. Me dice que hay 3,674. Y mire que aquí ya me aparecen los libros. Qué emoción. Mire, aquí ya están los libros. Pero yo no necesito el libro, pero entonces vuelvo y le hago el filtro. Texto completo, publicaciones por pares. Mire que está de 1971 a 2020. O sea que ese tema del sistema monetario internacional puede ser un poquito más antiguo. Recuerda que cuando lo buscábamos sin filtro nos daba 1937. Pero ya la globalización es un tema más reciente. En medio que me da 1971. ¿Correcto? Entonces, puedo buscar así. O le puedo decir, oh, mire que aquí son 3,674 sin ningún filtro. Le puedo decir, mire, base de datos, hágame el favor y me busca. Sistema monetario internacional o globalización. Cualquiera de las dos. O, o. Entonces, busco. Y me da 462,828. O le puedo decir que no. O sea, que tenga sistema monetario internacional, pero que no vaya a tener, que no tenga globalización. Lo voy a buscar. Entonces, mire que me da, absolutamente me da 7,711. Específicamente que hablan de global, de sistema monetario internacional. Pero me quita globalización y tengo información de 1912. Desde 1912 están hablando del sistema monetario internacional como investigación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos, mire que pues yo puedo filtrar por texto completo, por autor, por términos temáticos, por fuente, por resumen. Y acá yo le puedo agregar otro, le puedo agregar otro. Y puedo hacer combinaciones de búsqueda por texto completo, de autor, etcétera. Y que lo contenga, o que lo contenga, o que no lo contenga. Y, o, y no. ¿Correcto? Eso se llaman conectores boleanos. Ahora, voy a volver a la búsqueda básica simplemente para hacer un sencillo ejercicio. Voy a volver a colocar sistema monetario internacional. ¿Sí? Y aquí me dice que tengo, desde 1937 tengo 1713 documentos. Mire que aquí dice que es publicación académica, aquí me dice que es libro electrónico, aquí me dice que es un libro electrónico. Mire que él me va diciendo acá sin usar ningún filtro. Desde 1937 a 2020 y sin usar ningún filtro. Pero entonces, yo le voy a colocar sistema monetario internacional, ¿cierto? En español. 1713. 171. Y de 1962 a 2019. Mire la diferencia que hay entre información en español e información en inglés. ¿Correcto? Aunque el título aparezca allí, quiere decir que ha sido escrito en español y en inglés. Pero mire que este está escrito en español. Y mire que aquí hay unos resultados que son en PDF, que no tienen traducción. Solamente tienen traducción los que dicen HTML. ¿Correcto? Entonces, mire la diferencia y por eso debemos buscar en español, por favor. Y hacer siempre el filtro, texto completo y publicaciones académicas arbitradas. Por favor, no se les olvide. Bueno, voy a hacer aquí algo, profe, que yo recuerdo. Un momentico, por favor. Historial. Permite, por favor. Marcadores. Historial. Dice aquí, borrar los datos de navegación. Borrar los datos. A ver si con eso, yo recuerdo que en alguna ocasión hicimos esto. A ver si ya me accede a las bases de datos que no hemos podido agregar. Bueno, mientras él me borra aquí los datos de navegación, por favor recuerde que de la misma manera que acabamos de buscar en EBSCO, buscamos en Cengage, en ProQuets y en ProQuets. A ver si se vuelve a conectar. A ver si se vuelve a conectar. Gracias. 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 Bueno, entonces vamos a mirar, a ver, ¿me escucha, profe? Sí, ahora sí, te dejamos de escuchar y creo que te sacó del internet, pero ya sí. No, me sacó porque tuve que borrar los datos de navegación, a ver si me entra el excoms. ¿Sí me entiendes? Ah, ok. Entonces, mira que entró el internet o algo. No, 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 no. Yo, porque voy a intentar así, porque mira que yo entraba y volví a salir, me salía, cerraba sesión y no me daba. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si ahorita sí, de esta manera podemos, borrando los datos de navegación, puedo entrar al excoms. Me alcanzaron a escuchar que si yo navego en todas estas bases de datos multidisciplinarias, navego de la misma forma, búsquedas simples, búsqueda avanzada, cuenta personal, conectores boleanos. ¿Me entendieron eso? Sí, hasta conectores boleanos llegué yo. Exactamente. Muy bien. Entonces, vamos a mirar a ver si, mira que sí, profesora. Bendito sea Dios. Bueno. Pero ya no estamos viendo la pantalla. Ah, ok. Listo. Compartir pantalla. Ahora sí. Compartir. No. Ahora sí. Debe estar acá. Ah, ya, ya, ahora sí. Ahora sí. Listo. Entonces, dígamosle que no. Muy bien, profesora. Entonces, le decía yo que ustedes tienen estas dos bases de datos que se llaman Arancel y Legis Comics, que son las importantes para ustedes y muy importantes sin querer decir que las otras no lo sean. Ah, este, señor bendito. Bueno, espérate a ver. Tampoco me quiere cargar ya mucho, tampoco. Mira que no me, no me, no me ingresa aquí. Vamos a ver si ahora sí. Ahora sí. Me cargó correctamente. Por favor, mire que aquí hay un video que dice cómo funciona. Por favor, miren ese video antes, ¿sí? La profesora les va a compartir un correo, un link que envió Dayana con una capacitación específica en Legis Comics. Les decía que no soy muy, digamos, muy especializada en este tema porque necesito unos conocimientos específicos en comercio exterior y negocios internacionales, los cuales no poseo. Con este video y también les recomiendo que en un futuro ustedes soliciten una capacitación específica con el proveedor, que la sola capacitación en esta base de datos dura dos horas. Entonces, aquí está cómo funciona. Les recomiendo que vean el video. Y está, están unos, unos módulos y cada módulo tiene algo específico. Entonces, vamos a mirar aquí las estadísticas de comercio exterior. Él me empieza a cargar. Ah, espérate, profesora. ¿Están viendo la pantalla? Ahora, en este momento, ya no. 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 Ahora sí. No, está cargando. ¿Ahora sí la ven, profe? Sí, la pantalla sí. Ok, listo. Bueno, entonces, mire que vamos a seleccionar las estadísticas, consulta detallada. Entonces, vamos a seleccionar, estamos en las estadísticas, ¿cierto? Estábamos en el sistema inteligente de negocios. Entonces, vamos a mirar acá. No, no me carga. No me carga. No me está cargando. Bueno. Devolvámonos aquí. Estadísticas de comercio exterior. Entremos aquí a las estadísticas de comercio exterior. Entonces, vamos a decirle aquí América. Seleccione uno. Ahí ya cargó. Vamos a decirle Colombia. Tipo de corpandio. Vamos a ver las exportaciones. Aquí está. Desde enero de 2020. Entonces, vamos a colocarle desde enero de 2019. Aquí está. Los filtros. Desde enero del 2019 a diciembre del 2019. O sea, el año pasado. ¿Listo? Y puedo filtrar, agregar unos filtros. Entonces, le puedo por aquí ir aquí a aduana de embarque, por tipo de, por clase de exportación, por departamento de procedencia, etcétera. Entonces, yo no le voy a hacer sino solamente las generales del año pasado. Entonces, le voy a decir aquí ejecutar el reporte. Y me dice acá que tiene unas columnas. Mira que tiene unos cuadritos lo más de lindos, lo más de bellos. Y está toda esta belleza de información que ustedes tienen acá. ¿Cierto? Pueden descargar la imagen. Pueden descargar completamente el reporte. ¿Cierto? Pueden mirar por un tipo de pantalla. Aquí está pastel. Lo pueden hacer en barras. ¿Cierto? Entonces, aceites crudos, petróleo, mineral, huyas, café. O sea, que estamos exportando mucho. Bueno. ¿Listo? Entonces, mira que allí nos da. Luego, cada uno, la normatividad, el arancel, el análisis de mercados internacionales. ¿Sí? Se demora en entrar, pero pues. Bueno, mientras él carga aquí. ¿Sí? Redirigiendo. Mientras él carga aquí, vamos a mirar Cengage, que era la que no nos daba al principio. A ver si ahorita ya nos da. Si ahorita ya accedemos. Sistema Monetario Internacional. Ah, no me accede. Entonces, análisis de mercado. A ver eso. Acuerdos comerciales. A ver si me da. Aquí están los acuerdos comerciales. Ahora sí me entró a la base de datos. Ahorita sigamos mirando este. Está muy interesante. Entonces, vamos a mirar los acuerdos comerciales y me dan unos mapas. Un mapa. Ah, no, pero no me carga bien. Porque yo le hundo aquí y me tiene que salir. Bueno, vamos a cerrar y volvamos a ingresar a Legis Comics. Listo. Vamos a entrar aquí a análisis de mercados internacionales. A ver si me carga. Listo. Entonces, mire que Gail tiene exactamente lo mismo. Puedo, miren aquí en la parte derecha de la pantalla. Yo puedo decir aquí periodo, revisado por pares. ¿Sí? Hago los filtros respectivos. Le digo por fecha de publicación. Entonces, puedo decirle, mire, necesito que sea desde enero, ¿sí? Del año 2015. Del año 2015. Acá, ¿cierto? Y hasta enero primero del 2015. Hasta el día de hoy. Y le digo aplicar el filtro. Entonces, me mira que aquí están los documentos. Me dice exactamente quiénes son los autores, de qué revista es. Me da un pequeño resumen. Me dice de la base a la cual pertenece. Sí, no me busca aquí enviar a citar. Me da unos temas relacionados. Me permite escucharla, ¿sí? Me permite traducirla. Exactamente lo mismo que las otras. Puedo ir a la búsqueda avanzada, como ya hicimos con EBSCO. Mezclarla, ¿cierto? Y colocar globalización y buscar. Ah, caramba. Hice algo malo. Globalización por palabra clave, ¿no? En el documento completo, eso fue lo que hice mal. En el documento completo. Y le puedo decir que me busquen. Y aquí están los resultados. ¿Listo? Entonces, funciona igual que la anterior. Entonces, vamos a ver si ya me cargó aquí. No, no me quiere cargar profe. Desafortunadamente, pero pues, lo importante, por favor, es que ustedes. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ya cargó. Entonces, está aquí el análisis del mercado. Entonces, yo puedo colocar aquí, por ejemplo, América. ¿Puedo decir seleccione un país? No, no coloquemos Unión Europea. Puedo seleccionar un país. Entonces, a ver, ¿a dónde voy? A Bélgica, por ejemplo. Y tipo de intercambio. Exportación. Entonces, mira que él me va a decir, seleccione un sector. A ver. No sé. Azúcares y confitería. Cacao. Cacao. Chocolate. Y aquí ya es donde necesitamos el producto y el código del producto, el lío, la razón social de la empresa. Pero yo no lo sé. Entonces, yo voy a colocar aquí cacao y le voy a decir aplicar. Y me sale el estilo de mercado, me sale un dulce, me sale la actualidad del comercio exterior, me salen los principales productos del sector de cacao y chocolate. Y aquí me dice cuáles son. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Y me dice a cuáles países, Alemania, a Francia, a Países Bajos, a Estados Unidos. Entonces, me dice, ¿con qué? Mira, y aquí están estos cuadritos. Ay, mira aquí. En dólares, en euros, que emoción. Voy a sembrar una náutica acá en mi casa. Ese tipo. Algo así. Entonces, mira que aquí te dice, en Alemania tanto, en Estados Unidos tanto, en el Reino Unido, en Países Bajos. Y en Francia, no está tan equivocado. Entonces, quiero exportar a Países Bajos. ¿Sí? El estilo de alguna manera. Este es mi estudio de mercadería. Y cada uno de los módulos tiene este que se llama ABC del Comercio Internacional. Vamos a ver si me carga. Y pues, ¿cuántos son los números de lo que estás haciendo? Pues, ¿cuánto es la exportación de maíz? ¿Y cuánto es...? Listo. Entonces, mira que, por ejemplo, aquí te dice, ¿cuáles son las teorías principales del comercio? Sí, pues, dime. ¿Rofen? ¿Cuánto es lo que está pasando? ¿Listo? Aquí me dice cuáles son las teorías del comercio, del mercantilismo, la teoría de dotación de factores, el diamante o competitivo, modelo del ciclo virtual, teoría de la ventaja competitiva, etcétera, etcétera. Y acá en la parte de arriba, teorías del comercio, acuerdos comerciales de servicios, logística y transporte, integración. O sea, es como el ABC, es como una introducción general a qué es el comercio internacional. Entonces, están las teorías, ¿cierto? Están los marcos de acuerdos comerciales, ¿cuáles son? ¿Sí? Aquí están las estadísticas, está la logística y transporte, generalidades, está una revista logística, está la integración económica, ¿cuáles son? Esta base de datos es una maravilla. Por eso es muy importante tomarla con alguien que tenga muy bien los conocimientos. Mercadea, cultura, ¿qué es esto de cultura de negocios? ¿Qué es esto de comercio electrónico? ¿Cuáles son las teorías y modelos y relaciones internacionales? ¿Cierto? Y por acá, a mí me gusta mucho, yo no sé si es este el que me lleva a eso, no estoy segura. Bueno, acuerdos con logística y transporte. Voy a hacerle clic aquí, vamos a hacerle clic a este de transporte, y dice que es el transporte marítimo, que son las rutas marítimas, los buques, los puertos, vamos a mirar esto de puertos. Vamos a mirar los puertos en América. Ahí les estoy compartiendo el link del video de la capacitación de Legiscomex. Exactamente. A partir del minuto 37, pues yo estoy en la vía, a partir del minuto 37, es sobre Legiscomex totalmente. De esto no lo tienen que ver, es una obligación, yo no les voy a preguntar de esa otra capacitación que les usan a Netflix, pues para que no se asusten, pero se los comparto porque creo que es importante para ustedes, pues si en algún momento tienen alguna duda de Legiscomex, de cómo consultarlo, etc., ahí en ese, pues guarden ese link que lo pueden, pues que les va a servir mucho. Bueno, está ProQuest, que ahora tampoco nos ingresó, y en ProQuest también voy a colocar Sistema Monetario Internacional, y de una vez voy a delimitar a texto completo y a evaluado por pares, y le voy a ejecutar la búsqueda. Mientras se ejecuta la búsqueda, en la franja verde superior, en el lado derecho, hay un muñequito, sí, un señor allí, y ese señor, por ahí sacan su cuenta personal. Aquí está, esto es Legiscomex todavía. Bueno. Caramba. Mientras abrí allí, voy a mostrarles las bases de datos que les mostraba yo, que eran las bases de datos jurídicas, ¿sí? Porque ustedes desde pronto necesiten una investigación, perdón, una investigación general específica sobre X o Y tema. Entonces, mire que, por ejemplo, aquí está, de interés general, la jurisprudencia, el administrativo, el código de conciliación básico, ambiental, civil, comercial y social. Entonces, está el código de comercio, el código de comercio, la jurisprudencia comercial colombiana y la revista Foro Mercativo. Comercio exterior. Está la jurisprudencia aduanera colombiana. Está la doctrina y jurisprudencia aduanera colombiana. Y está el régimen de aduanas colombiano. Y está el régimen de exportaciones e importaciones. ¿Sí? Entonces, necesitan algo específico de eso. Entonces, van directamente allí. Entonces, el contenido de la actualización tiene un índice y van buscando por cada uno régimen de exportaciones, por ejemplo. Y aquí empiezan a leer sobre el régimen de exportaciones. Entonces, yo les explicaba que estas bases de datos jurídicas es sobre algo específico que ustedes requieran sobre la legislación aduanera como tal. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, esta jurisprudencia. Y aquí colocan, por ejemplo, comercio exterior, por decir algo. ¿Sí? Comercio exterior, derecho administrativa. Comisión de comercio exterior, derecho comercial. Y buscan toda la jurisprudencia que haya sobre derecho comercial. Ahí están las sentencias de la corte, etcétera, etcétera. Y vamos a mirar a ver si ya me abre Vilex. Exactamente. Entonces, en Vilex usted puede hacer también una búsqueda avanzada o puede buscar por el índice. ¿Cierto? Entonces, puede decir legislación, normativa, jurisprudencia. Entonces, vámonos a normativa. Normativa del MERCOSUR. Ministerio, superintendencias. Vamos a mirar aquí la superintendencia de sociedades financieras, de puertos y transportes. Entonces, resoluciones circulares externas, leyes y decretos relacionados. ¿Listo? Y aquí está. Entonces, buscan específicamente sobre lo que les compete a ustedes. Entonces, estábamos mirando ProQuest, les estaba comentando. Entonces, mire que texto completo, revisados por Pages. Entonces, yo voy a seleccionar únicamente revistas científicas específicamente para buscar de comercio exterior. ¿Cierto? Entonces, me da el filtro y aquí puedo tener el texto completo, el texto en PDF y en el texto completo, mire que también tengo libros. ¿Sí? En el texto completo, puedo traducir y puedo escuchar también. En el PDF, no. Muy bien. Aquí está. Está el resumen, el texto completo. ¿Cierto? Y están las referencias. Aquí puedo escuchar. Este paper describes how the changed conditions in the international monetary system have undermined the role originally envisaged for the SDR. It argues that the concept of a global stock of international liquidity, which was fundamental to the creation of the SDR, is now no longer relevant. Nonetheless, there are good reasons to satisfy part of the growing demand for international reserves with SDR allocations. I, there are efficiency gains, as SDRs can be created at zero resource cost. And that's... Listo. Y dice, ha solicitado una traducción automática simultánea del contenido seleccionado de nuestras bases de datos. Es funcional, únicamente se ofrece para su comodidad y no intente sustituir a la traducción por parte de un profesional. ¿Listo? Entonces, están aclarando la situación. Volvemos a la búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada podemos añadir la fila, sistema monetario internacional y global y... ¿Qué es con ese? Global y... ¿Qué es con ese? Sí, creo que es así. Y en cualquier campo le puedo decir documento en texto completo, documento en el texto completo. Y le puedo decir y... Por acá puedo seleccionar más. Y le puedo decir simplemente que me busque. Puedo limitar por fechas. Y me da aquí los artículos que tengo. Y puedo seguir utilizando los filtros. Y o no. O sea, los conectores booleanos. O sea, que busca exactamente igual. Leyes. Leyes.info, vamos a cerrarlo. Ahora vamos a esta base de datos que se llama ScienceDirect. ScienceDirect es la base de datos sí o sí. O sea, es la base de datos por excelencia. En ScienceDirect se tienen... O sea, la ScienceDirect tiene más del 25% de la información científica mundial. O sea, sí o sí. Voy a quitar un momentico la pantalla. Y ya la vuelvo a colocar otra vez. Ah, es que no tengo pantalla. Ahora sí. Voy a quitar un momentico... La... Profe, aló. Profe, ¿me está viendo la pantalla? La pantalla no. Bueno, entonces voy a entrar a ScienceDirect, por favor, y ya comparto mi pantalla. ¿Listo? Perfecto. しい. Perfecto. Ponce en nuestro barrio. Thee. T gider time. Si. Tап. сумel. Tema time. ¿Ya la ven? ¿Listo? Entonces, yo aquí necesariamente me debo registrar, ¿correcto? Entonces, aquí ya voy a colocar mi correo correcto, ¿sí? El correo institucional, ¿ven ustedes? Es registrarse con el correo institucional o el correo que tienen registrado, perdón, registrado en su campus. ¿Listo? Y le asignan una clave cualquiera. Listo, mire que aquí yo ya estoy registrada, ¿correcto? Entonces, aquí voy a colocar, ya me, ya copié otra cosa. Entonces, se llama Internacional, Sistema Monetario Internacional. Y le voy a dar, busca. Observen, por favor, que todos estos artículos son acceso completo o son libre acceso, aquí dice. Y acá en el lado izquierdo están los filtros, revistas de artículos, etcétera, etcétera, de 2022, de 2021. Y observen, por favor, que tienen todos, todos, todos son PDF. O sea, que allí no hay cómo traducir. Y la mayoría están en inglés. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar este artículo, vamos a señalar únicamente los que son de Open Archivo. Y entonces vamos a mirar que son de descarga, ¿cierto? Vamos a hacer una, vamos a decirle que sea artículo de revistas, ¿sí? Vamos a filtrar que sea de economía específicamente, ¿cierto? Y aquí dice, ¿por qué me da esa luz? No sé por qué me da esa luz tanto. Aquí está, diagnóstico, mantenimiento, traumático, ¿no? ¿Por qué me da esa luz esto? No sé por qué. Bueno, tendríamos que hacerle un filtro más específico. Para que evaluación de, prevención de programas, ¿no? Me da mucho de salud. Bueno, más artículos. Espera un momentico, neurociencia. Vamos a colocarle ciencias sociales, que sea de ciencias sociales. Ah, aquí hay más filtros, química. No sé por qué me dan los artículos de salud, profe. Bueno, el hecho es que usted aquí ya puede descargar el artículo, no lo puede traducir, ¿cierto? Y vamos a la búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada usted puede delimitar por el título de la publicación, por los autores, por el año, por la afiliación. O sea, si es de la Universidad de Harvard o si es de el Tecnológico de Antioquia, de la Universidad de Antioquia, o si es de cualquier otro documento que necesite, de cualquier otra institución que usted necesite. ¿Listo? Y está aquí, puede filtrar por artículos de revistas, por patentes, por software, por videos, por editoriales, por revivir, por libros, por capítulos de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, esa es e-books, perdón, Science Direct. Ahora vámonos a Scopus. En Scopus vamos a buscar por Sistema Monetario Internacional. Y le vamos a decir que lo busque. Aquí están los resultados. Puedo filtrar. Ah, bueno, una aclaración. Como yo ya me validé en Science Direct, les hago una aclaración. Ustedes deben, por favor, validarse en Science Direct, registrarse, porque si no, no les va a dejar descargar los artículos que no son Open Access. ¿Correcto? Entonces, ustedes pueden, cuando ustedes ya se hayan validado en Science Direct, inmediatamente quedan registrados en Scopus. Mire aquí que yo ya no necesito validar, ya estoy aquí validada. Entonces, volvamos al lado izquierdo y están los filtros. Entonces, puedo filtrar por Economía y Finanzas, ¿sí? La tiene más específico, la filtra por Economía y Finanzas. Entonces, puedo filtrar por Años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí puedo limitar por Economía y Finanzas. O sea, puedo aplicar el filtro que sea únicamente de Economía y Finanzas. Entonces, aquí está del Banco Mundial, únicamente de Economía y Finanzas. Y aquí hay unas áreas específicas. Entonces, Economía, Econometría y Finanzas. Entonces, vamos a filtrar por Economía, Econometría y Finanzas. ¿Cierto? Sistema Monetario Internacional. Le voy a decir, listo, aplíqueme el filtro. Y aquí está. Entonces, aquí le empiezan a salir, vea la publicación, vea la publicación. Lo puede hacer perfectamente. Pero lo más interesante, mire que aquí me aparece citado por. Ah, mire que este artículo ya ha sido desde el 2020 y ya ha sido citado 10 veces. ¿Sí? Y voy pasando las páginas, pasando las... Y así mismo me voy dando cuenta cuáles son los artículos. Voy aquí, más importantes, ver las... Entonces, mire que aquí me voy a esta parte. Puedo señalar aquí y me dices ver la citación. Si ha sido citado. Y aquí donde dice análisis de resultados. Es donde yo quiero llevarlos. Acuérdense que yo cuando les explicaba que por qué una fuente académica y no buscar simplemente en internet. Entonces, y les hablaba del estado del arte. Y que las fuentes que sean válidas. Y toda esta situación. Scopus nos sirve para esto. Entonces, Scopus nos va a decir, mire, del Sistema Monetario Internacional en el 2020 han publicado 60 artículos. Pero yo puedo mirar que en el año 2017 fue donde más publicaron artículos. 101 documentos sobre el Sistema Monetario Internacional. Y puedo bajar, puedo bajar. Y por acá es en el año... Y en el año 1931... Recuerda que por allá hay una base de datos que nos aparece en 1937. Fue lo primero que me publicaron sobre el Sistema Monetario Internacional. En la parte inferior me explica aquí que cuándo fue que se publicaron más documentos, que cuáles fueron los autores, que cuál es la afiliación o la institución que más publicó artículos, que cuál fue el país que más publicó, fue Estados Unidos, que qué tipo de documento le podemos agrandar aquí, ¿sí? Y fueron artículos, fue el 67.6%. Entonces, puedo seguir mirando que cuáles fueron las áreas, ¿cierto? Entonces, puedo mirar acá. Fue de economía específicamente, de negocios y cada uno específicamente. Y aquí me dice que cuáles fueron los... Cuáles fueron los patrocinadores de esas investigaciones. Eso es muy importante porque quien esté buscando patrocinio para su investigación puede referirse aquí. Entonces, mire que está la Comisión Europea, está el Consejo Social y Económico, bueno, está la Fundación de Ciencias Naturales, está la Sociedad Japonesa de Promoción de Ciencias, algo así, está la Fundación Nacional de Ciencias, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes pueden cargarlo, pueden, perdón, exportarlo, imprimirlo o enviarlo por email. ¿Listo? Entonces, yo puedo nuevamente ir aquí a las búsquedas y ya no buscar por documentos, sino buscar por afiliación y buscar tecnológico de Antioquia. Entonces, tecnológico de Antioquia, institución universitaria y aquí están los diferentes nombres y aquí nos empieza a aparecer en cada una de nuestras publicaciones científicas, ¿cierto? ¿Qué tenemos? ¿Sí? ¿Cuáles tenemos? Ciencias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede aparecer aquí, digamos, si hay algún documento de organizar de la Z, tenemos 166 documentos, podemos mirarlos. Ustedes pueden hacer esto más grande, más emocionante. Tenemos 92 autores, etcétera, etcétera. Hay un breve resumen de lo que nosotros tenemos. ¿Listo? Y eso es Scopus. Bueno, vámonos a Springer, que fue otra, es, no me ingresa, no me ingresa Springer. Listo, profe, ya creo que hemos cubierto la mayoría de la información. Por favor, me dice si tiene alguna duda o inquietud, por favor. Yo no, yo ya, como yo ya vi las dos, la de ahorita y esta, yo los quedé súper bien. No sé si alguno de pronto tiene alguna inquietud. Bueno. No, profe. No, profe. Por el grupo de WhatsApp, les mandé las preguntas y las pautas. Agradecemos mucho entonces a Liliana por el tiempo. Mil gracias por la discusión. Por favor, por favor, por favor, antes de que te retiren, por favor, les recuerdo, por favor, muy especialmente, les pido la colaboración de entrar aquí, aquí, donde dice evaluación de la actividad de capacitación, que es esta, por favor. Y también les solicito muy especialmente, ya esto ya, si ustedes desean hacerlo, evaluar, entrar a la evaluación de los servicios de miropea. Este, por favor, sí, háganlo, respetuosamente, se los solicito, y los invito respetuosamente también a que hagan este. ¿Por dónde ingresan? Acuérdense que van a ingresar por la página del Tecnológico de Antioquia, biblioteca, bases de datos, van a la parte interior donde están los dibujos de los computadores, van al cuarto ítem, donde dice evaluación de las actividades de capacitación. Y en el tercer botoncito, al final, encuesta de satisfacción de este piso. Muchísimas gracias. A ti, mil gracias, Liliana. A ti, muchas gracias. Un saludo a todos, chicos. Feliz fin de semana, que estén muy bien. Hasta luego. Profesor, muchísimas gracias, igualmente. Liliana, muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Chao.